Mi vida cambió mi vida, muchachita consentida, que ahora te doy las gracias. Dios mío, Señor Jesucristo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mire, no es que me han pintado aquí o que estoy en Narnia. No crean que ese es un duende, hijueputa, que anda caminando. Un besito, mi amor, date la vuelta. Mire, estamos aquí justamente en las montañas, aquí yendo para Living World. Tenemos una cantidad de nieve impresionante. Un paisaje hermoso, sacado de película, Dios mío. Porque no andamos solos, no estamos solos, señores. Claro que no, de ninguna manera. Este 2022 viene con todo y no es que tenemos a Santa Claus, para nada. No se trata de eso, la niña viene a debutar aquí en la película de Snow White. Mire qué lindo, mire qué paisaje más hermoso, Dios mío. Y todas esas chuladas, esos bosques impresionantes, esa cantidad de nieve. Para pegar una carrera chulona por todo eso, mire. ¡Lobo! Pero mire qué belleza, cada momento, cada instante, cada segundo lo vale. Cada sensación de que estamos aquí en la montaña, en esta fantasía sexual. Bajo esta nieve. Bajo este clima. Bajo este arbolito. Y no es Santa Claus, claro que no. Es la baby que nos viene a bailar la cucaracha. Ya no puede caminar. Mire qué lindo, eh. Es que, señores, salga, salga de esas putas cuatro paredes. No permita que este clima lo ate a su... Al menos, claro, siempre y cuando lo haga con seguridad y con su 4x4, usa sus cadenitas para la nieve. Bellísimo, mire, ve. Claro que sí, mi amor, ahí voy. Puta mano. Dios mío, Dios mío. Ay, pero es que que lo vale, Dios mío. Ay, ay.